¿Cuál es el tiempo que sea necesario? ...que de manera voluntaria estuvieron con nosotros, lo cual hizo una gran fuerza de manos y de piernas para poder de alguna manera sacar adelante a esas familias. Desde el primer momento estamos ahí, seguimos trabajando en esas zonas y estaremos ahí todos los momentos que sean necesarios para que estas familias tengan condiciones dignas de vivir. Es una cantidad que no tengo en este momento el dato, pero se puede comentar que el fin de semana solamente en estos tres municipios de la zona centro eran más de 2.500 elementos. Todo el apoyo y colaboración a los veracruzanos. Tenemos un centro de acopio. Lo más urgente son alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa en buen estado, ropa para bebés hasta ancianos. Como pueden ver, estamos iniciando con este centro de acopio. Tenemos una gran respuesta. Todos los días salen este tipo de ayudas para las zonas afectadas, las cuales van directamente a las casas de los afectados. Y bueno, seguiremos y seguimos apelando a la buena voluntad de los veracruzanos para que colaboren con la oportunidad. Y también a través de este tipo de apoyos, vamos a tratar de darle la mayor cantidad de apoyos. Agua embotellada, ropa, ¿no? ¿Hay respuesta a la población? Por supuesto, es una gran respuesta y estamos muy agradecidos. Y es un momento para invitar a las familias que les pongan con nosotros. No tenemos un número excesivo de afectados. Todas las familias que son afectaciones tendrán el apoyo de la Policía de Reserva.